El 2 de septiembre se celebra al Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero, que nació en la Ciudad de México y desde muy joven ingresó en la Orden de los Agustinos. Ya ordenado, se trasladó al convento de Puebla, fue maestro de novicios en Manila y en 1612 se embarcó a Japón. Cuando el emperador expulsó a los misioneros, Bartolomé trabajó disfrazado durante 15 años hasta que fue delatado y aprendido. Después de crueles suplicios, murió con cinco compañeros en 1632. Pidamos para que este Beato no solamente sea conocido, sino que pronto pueda llegar a ser reconocido como santo.